Si tanto la amaba, ¿por qué Saúl le fue infiel a Diana? Esta es la pregunta que hasta el día de hoy no sabe responder. Y producto de esta infidelidad, Geraldine asegura que él es el padre de su hijo. Pero Saúl está 100% seguro de que el niño no es hijo suyo. En medio de esta tradición y de esta duda, Diana, la mujer que perdonó esta infidelidad, tragándose su orgullo, viene esta noche para saber toda la verdad. Mentiras. Perdón, de una prueba de ADN. El desenlace en instantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Andrea. Hoy, lunes 5 de septiembre. Y aquí va la historia de hoy. Saúl no entiende cómo pudo serle infiel a la mujer que él amaba y que sigue amando. A una mujer llamada Diana con la que aún vive. Una mujer a la que además él cuenta que cuando conoció, admiraba profundamente por ser una mujer luchadora luego de haber quedado viuda. Luchadora, trabajaba todo el tiempo por sus hijos. Y hoy él necesita que ella lo perdone de corazón porque siente que ella aún no lo ha perdonado. No lo ha perdonado de verdad. Lo que necesita Saúl, lo que él dice para que ella lo perdone el día de hoy de corazón, es que hoy él pueda demostrarle a Diana a través de este resultado, de este examen de ADN, que el hijo que tuvo con Gerald, aquella mujer con la que él le fue infiel, según él, solo en cuatro oportunidades, solo dice en cuatro oportunidades, no es hijo suyo. Así que hoy algo va a suceder el día de hoy. Realmente Diana lo perdonará de corazón y realmente lo que está diciendo Saúl es cierto que el hijo de Gerald, un niño de tres años, no es hijo suyo. Eso lo sabremos el día de hoy. Arranquemos de una vez. Juro nunca engañar a la mujer que ama, a la que conoció trabajando en la municipalidad, a la que quedó viuda y con dos hijos, con la que tiene un hijo menor también. Pero todo este amor terminó en una traición, una infidelidad, una pesadilla que lo ha sumergido en un hoyo de dudas y remordimiento. Por un lado, no sabe si es el padre de un niño de tres años de edad y por otro, quiere pedirle perdón a esa mujer a quien falló y que hoy está a su lado buscando la verdad. Perdóname, 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 perdóname de corazón, te pido porque te amo mucho, porque el amor que siento por ti es muy grande, amor. Te amo mucho, de verdad, te amo. Yo la amo bastante a Andrea, a mi esposa. Yo reconozco a mi joven a Andrea por sacar el plato de afuera. ¿Los pies del plato? Claro. ¿Cuántos errores? ¿Cuatro? Sí. Porque cuatro veces estuviste con ella, ¿no? Sí, sí, Andrea, cuatro veces. Cuatro veces. ¿Según tú cuánto tiempo has estado con Sao? Casi, casi, como dos, tres meses, Andrea. Hace poquito nos llevó a comer a mí y a mi hijo a un restaurante por ventanilla y me dijo, mejor que comer a un hospedaje. ¿Tú aún estás enamorada de Saúl? No, ya no, me ha hecho mucho. ¿Es hijo suyo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Segurísima. Lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Saúl. Fedión. Osco. Quispe. ¿Qué? Juro nunca engañar a la mujer que ama, a la que conoció trabajando en la municipalidad, a la que quedó viuda y con dos hijos, con la que tiene un hijo menor también. Pero todo este amor terminó en una traición, una infidelidad, una pesadilla que lo ha sumergido en un hoyo de dudas y remordimiento. Por un lado, no sabe si es el padre de un niño de tres años de edad. Y por otro, quiere pedirle perdón a esa mujer a quien falló y que hoy está a su lado buscando la verdad. Bienvenido, Saúl. Adelante, por favor, que ingrese, Saúl. Hola, Saúl. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás, Saúl? Gracias por venir. Saúl, lo primero que te quiero preguntar es... Tú amas a Diana, ¿verdad? Sí, la amo bastante, Andrea. ¿Por qué le fuiste infiel? Porque... Cuando empezamos a manejar moto con la señora Giraldine, y si tuve relaciones, y cuatro veces, y la señora me dice que es tu hijo, es tu hijo, es tu hijo, toda la vez cuando maneja, no me deja manejar moto, y es tu hijo, es tu hijo, me hostiga todos los días. Ya, pero esa, esa es la consecuencia, podría ser la consecuencia de una infidelidad que tú cometiste. La pregunta que yo te quiero hacer, y es la pregunta que seguramente muchos de ustedes, muchas y muchos de ustedes están haciendo, sobre todo las mujeres, ¿no? Es, ¿por qué? Si tú estás enamorado de Diana, que es tu pareja, ¿por qué le eres infiel? Uno no entendería, si amas a una mujer, ¿por qué le serías infiel? Eso es lo que yo quiero saber. Te lo pregunto como mujer. Sí, justamente nosotros nos hemos conocido con la Giraldine, y empezamos a ser amigos, y justamente yo cometí error, para hacerle infiel a mi esposa, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué pensaste en ese momento? No pensaba si decías, a ver, ¿por qué yo voy a tener una relación extra matrimonial con esta mujer, si yo realmente estoy enamorado de Diana? ¿Por qué un hombre le es infiel a una mujer? Yo quiero saber eso, cuéntame. En ese momento pensé, un diversión nomás, un diversión con Giraldine, con Giraldine, y justamente tuvimos relaciones como amigos, y tuve intimidad con ella, tuve intimidad con ella, ella no relaciona, porque ella tiene su esposo, ¿no? Ella también fue infiel. Sí. Entonces los dos fueron infieles, que ingrese Geraldine. Le dicen Gerald, ¿verdad? Que ingrese, que ingrese de una vez por todas. Soñaba con seguir creciendo en la vida, pero sus deseos de acabar la carrera de auxiliar en educación, se truncaron cuando quedó embarazada. Embarazada de un hombre que tenía esposa e hijos, y que hoy niega ser el padre de su hijo de tres años. Gerald quiere defender su verdad. Quiere que ese hombre reconozca ser el padre de su hijo, que incluso este niño lleva su nombre, y además tiene una marca en el cuerpo que lo comprueba. ¿Cómo estás, Geraldine? Gracias por estar aquí. Tú eres un mentiroso, porque tú sabías que tenías tu pareja y te metisteis conmigo. Yo no sabía que tú tenías una pareja. Primeramente, yo no sabía que tú tenías una pareja. Él está mentiroso. Desde el principio, desde el principio está que miente. Ella es casada. Ella sabía, ella sabía que bien que yo tenía su esposa. Oscar me presentó a él. Oscar es tu esposo. No, ella conocía, conocía ella porque ella tenía su esposa, es casada. ¿Por qué eres mentirosa? Tú eres bien mentirosa, eres tú. No, tú eres bien mentirosa. No, porque yo conocí a ti y yo todavía no estaba casada. El Oscar era mi amigo. Yo después, cuando me casé, tú me dijiste por despecho que te hayas metido con Diana cuando yo me casé. ¿Por qué no lo aceptas? No, es mentira, por la pura. Porque tú eres casada, tú sabías que yo tenía mi esposa. Y por eso, y ahora yo me... Y como me mentiré que yo estaba casada, ahí recién ya me metí contigo. Y tú no solamente tenías relaciones varias veces conmigo. Me buscabas en la moto y después con su mujer también me cerraron con la moto. Un ratito, a ver. Él quería que yo me peleara con su mujer y él se reía. Ya, pero a ver, a ver, a ver. Cuando tú lo conoces, cuando tú conoces a Saúl, él te dijo, mira, Geraldine, tú me gustas, me estoy enamorando de ti. ¿Te dijo algo? ¿Te contó algo? ¿Te dijo yo te quiero, yo te amo, te prometió algo? ¿Cuándo Oscar todavía no me casaba con Oscar? Oscar me lo presentó a él como un amigo. De ahí nos fuimos conociendo en la moto. Y en ningún momento él me dijo que tenía pareja. En ningún momento él las ha engañado tanto a mí como a Diana. ¿Y tú te enamoraste de él? Es mentira, Andrea. Mentira es. Bien mentirosa la señora. Andrea, cuando yo estaba con él, ahí cuando me dijo después, cuando él dijo que yo estaba embarazada, me dijo, no, tengo que terminar contigo porque mi pareja que había terminado con ella está embarazada. Falso. Mentira. Pero si recién Diana estaba dando a luz. Ajá. Y porque mi hijo se lleva menos de un año con su hijita de él. Ahora, te voy a preguntar algo. ¿Tú estás segura de que tu hijo de tres años es hijo de Saúl? Sí, 100% segura. ¿Por qué? Tengo dos motivos. Uno, porque cuando nació era igualito a él. Saúl, ¿por qué no crees que es hijo tuyo? Porque ella vivía con su esposo escasado, Andrea. ¿Qué tiene que ver eso? Es casada. Tú también vivías con tu esposa. Tú podrías ser fácilmente el padre del niño. ¿Por qué no? Eso no es un motivo. No, Andrea, no. Dime por qué. Yo siento que el hijo que ella tiene no es mi hijo. 100% seguro, Andrea. ¿Pero por qué? Dame un argumento válido, ¿no? No es un argumento que nos pueda convencer de esto. Ella, Andrea, tenía a su esposo y ella me contó diciendo que Oscar no puede tener hijo. Porque así me contó su mamá. No puede. Por eso pues, como yo pasó, no hay un documento que dice que él no puede tener hijo. ¿Tú conoces al niño? Sí lo conozco, Andrea. El niño está aquí. Sí. Obviamente es en un espacio resguardado, cuidado, protegido, porque es un niño de tres años que no tiene la culpa de nada. Para la ley es Saúl el papá del niño, porque ya Gerald lo demandó por filiación. Pero Saúl cree que no es hijo suyo. Claro, pero tú no me das un argumento contundente. Claro, Andrea. Cuando yo me enteré que ella estaba embarazada, mi esposa ha dado luz y mi hijita se quedó y se quedó enterada en el hospital. Ok. Y justamente la otra nos dijo que por horas van a venir a lactar a la bebé. Y justamente nos hemos regresado a la casa y bajando de escalera cuando ella me choqué. ¿Y qué pasó? Le pregunto a mi esposa, justamente estamos bajando de escalera, amor, le llevo, llévalo. Le llevo, subo a la moto, le llevo en la bajada y me dice que estoy embarazada. Felicitaciones. Ella es casada. ¿Ya? Ella es casada. Y me dice no, es tuyo. ¿Cuál va a ser mío? Le digo, si yo a ti te dejé ver hace cuatro meses y tú me dices que estás embarazada dos meses, es mentira, le digo, es mentira. Ah, entonces tú, porque el tiempo no calza. No cae, Andrea, no cae. Ella tenía, ustedes habían estado juntos cuatro meses antes y ella te dice que tenía dos meses. Entonces tú dijiste, a ver, no coincide el tiempo. Ese es un argumento que ya comienza, digamos, a ser un argumento válido, Entonces tú no crees que sea hijo tuyo, además, porque los tiempos no coinciden. Si yo estuve con ella hace cuatro meses, ¿cómo me va a decir ahora que el bebé tiene dos meses, que está embarazada de dos meses? Y ahora te quiero decir algo, y algo que te quiero preguntar por curiosidad. ¿Cuándo le contaste a Diana que le había sido infiel con Gerald? Le conté, claro, la señora siempre lo hostigaba a mi esposa también cuando vivía en mi esposa Andrea. ¿Cuándo le contaste? Le conté, ¿sabes qué? Hemos salido, sí tuve relaciones, mi esposa se molestó. Obvio. En ese momento se molestó mi esposa. ¿Cómo le contaste? Sí, le conté todo a Andrea, porque yo tengo confianza con ella, porque ella me dijo, ¿cómo es posible? Porque tú vas a estar con ella. Sí he estado, le digo. ¿Y por qué? ¿Te preguntó? En ese momento que yo... Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Diana, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a usted, María. Diana, tú sabes que justo le estaba preguntando, le estaba preguntando cómo así él te dice, debe ser terrible, ¿no? Una confesión de ese tamaño, imagínense ustedes, que Saúl, ¿cómo te dijo, sabes qué Diana, yo te he sido infiel con Gerald? ¿Cómo te dijo eso? Nos encontramos con ella, fue tan conchuda de ir a mi casa, a buscarlo a él diciendo para que le haga una carrera, que no sé qué más. ¿Y? Diciendo que mi abuelita ha muerto, que no sé. ¿Y tú la conocías? Yo no la conocía a su madre. No sabía ni quién era. Sí le había visto de vista más. Él la jugaba con las dos al mismo tiempo. ¿Cuál con las dos? Porque yo la conocía antes que a ti. ¿Tú la vas a conchuda? Y que te diga en su casa y que te diga en su casa que él te metió por despecho cuando él se casó conmigo, Oscar. ¿Despecho? Él le dijo eso. ¿Cuál despecho? Y tú estás mal de la cabeza. No te ha contado que hace poco no ha hecho que alquilemos su cuarto para vivir juntos porque tú tienes otro marido que viene a tu casa. Así me ha dicho. A ver, vamos a parar aquí, por favor. Él es hipócrita, mentiroso es. Diana, 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 Gerard y Diana, les pido a las dos. A ver, yo entiendo las historias, como siempre les digo, las historias son reales, son personas reales que vienen a contar lo que les está pasando en busca de una solución. No vienen aquí a pelear. Ustedes están viniendo por una solución. Y cada uno de ustedes, y sí se los digo, cada uno tiene que hacerse responsable de los errores, digamos, que cometen sin contar la presencia de un niño que no es error. No estoy diciendo que el niño sea un error, pero sí creo, Diana, y te lo digo, de verdad, como mujer te lo digo, acá el error también lo comete él. La responsabilidad es suya. Y te digo, ¿por qué? Porque el compromiso es contigo. Tú no la conoces a Gerard. Gerard le está contando una historia y ella cuenta la verdad, la única verdad que ella conoce. Lo que ella dice es, no seas mentiroso, Saúl, tú nunca me dijiste que tú tenías una pareja, que tú tenías una familia con una mujer llamada Diana. Es que, André, eso es mentira. No es que no, yo no es que no te crea, yo te estoy contando lo que ella dice. Entonces, acá también es cierto que si él te respetaba tanto, tendría, pues, que haberte sido leal. Es decir, no tradicionarte con una mujer y sobre todo, ¿sabes qué es lo que más lamento? Que en ese momento tú estabas embarazada. ¿Verdad? Entonces, en ese momento, digamos que el hombre, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si una mujer está llevando al bebé en el vientre, lo mínimo que puede hacer un hombre es estar a su lado, acompañarla. A ver, díganme si no es lo que una mujer espera cuando está embarazada, que el hombre esté a su lado, que la cuide, que la proteja. No, pues, que se esté acostando con otra. Por eso te quiero preguntar ¿por qué lo hiciste? sin juzgarte, ojo, pero necesito saber por qué, porque ella te lo tiene que haber preguntado. Andrea, fue un error yo por meterme con ella porque, claro, yo a ella, a mi esposa, le he hecho infiel. En ese momento yo conversé, amor, perdóname, me puse de rodillas porque te amo, porque te amo mucho, porque la señora viene diciendo ¿qué es tu hijo? ¿qué es tu hijo? No, es mentira, Andrea. Pero el hijo, el hijo, déjalo a un lado porque la infidelidad, más allá de que hay un niño o no. su esposo, hace ocho días, me cerró con la moto y me dijo, ¿sabe que yo me he sacado prueba de ADN? Que ese hijo es mío. Así me dijo Andrea, hace ocho días. ¿Eso te ha dicho? Siempre, siempre Andrea, siempre Andrea, me cierra con la moto, hasta tengo la denuncia. ¿Eso te ha dicho? Qué raro, porque nosotros tenemos un video y justo, mira, te quería mostrar este video porque el equipo de investigación llegó a hablar con Oscar y esto fue lo que Oscar le dijo, por eso me sorprende lo que me estás contando. Vamos a ver el video. ¿Usted cree que podría ser el padre? 100% no sé, yo no puedo tener hijos. ¿Usted ya anteriormente ha intentado tener hijos y no ha podido? No, por eso yo me, o sea, me comprometía. ¿Era con hijos, no? No, me dejaban porque yo no podía engendrarlo. Yo me fui al doctor hace tiempo a ver a algo enorme y me dijo igualmente no, probablemente no puede tener hijos. A veces yo le apoyo económicamente porque me he encariñado con él. Supuestamente yo he vendido mi moto, he vendido hasta mi moto para que no esté él. Y él sale negativo y yo me hago, yo quiero hacerme la prueba de N. Así sea o no sea mi hijo, yo lo quiero bastante. Lo que nosotros siempre buscamos en el programa es saber la verdad de una historia, no nos guiamos simplemente por lo que las personas le cuentan a los investigadores, las personas que vienen aquí al programa. ¿Quién está hablando? Marlene. Marlene es la mamá de Gerald, de Geraldine. Que ingrese, por favor. Pero, pasa, por favor. ¿Cómo estás? Tú eres una cachuda, discúlpame. No, no, pues. Ay, señor. Él la vuelve a ver en el teléfono, pero la vuelve a buscar. Señora, por favor. La vuelve a buscar. Usted me viene a decir eso cuando ha sido su hija prácticamente la querida de mi esposo. Andrea, acá meten mucho a mi hija. Hace poquito la gente está sola. Ya, ya, pero, a ver, les quiero decir algo a las tres, por favor. Hay que tratar de no adjetivizar a las personas. Yo creo que no está bien lo que tú estás haciendo en este momento, Marlene. Te lo digo con mucho respeto porque, a ver, a ver, yo creo que entre mujeres no tenemos por qué faltarnos el respeto y hay algo que sí les quiero decir. Lo que tiene que haber. Pero ella no tiene la culpa, pues. Claro, tú no tienes la culpa. Quiero que entiendan algo. Y la sigue buscando. ¿Cómo que la sigues buscando? Andrea, es mentira. La señora es muy mentirosa. ¿Por qué, Andrea? El día del niño yo en mi casa. Porque la señora cuando fue el día del niño me busquen la vida en la cuadra. Las personas quieren entender qué es lo que está pasando. Si todos gritan al mismo tiempo, nadie va a entender nada. Entonces vamos a tratar de ordenarnos. ¿Les parece? Una por una. Primero, Saúl, ¿por qué no nos sentamos un rato? ¿Nos calmamos un rato? ¿Nos sentamos? Les estaba diciendo hace unos minutos que nosotros vamos más allá. No solamente creemos en la versión de las personas y no tratamos de investigar. Por eso hablamos con Oscar. Por eso me sorprende cuando tú, Saúl, me dices que Oscar hace 10 días te ha asegurado que él es el padre del niño que está firmado por... Bueno, no firmado, pero que el juez ha determinado que es hijo tuyo. Él ha dicho que no puede tener hijos. Él ha dicho que no puede tener hijos. Claro, que no te ha dado pruebas es otra cosa. Pero él acaba de confirmar que no puede tener hijos. Este sobre este resultado finalmente nos va a decir la verdad de esta historia. Quiero que ustedes entiendan que lo más importante es un niño de 3 años. Por él hacemos el programa. Un niño de 3 años que no tiene ningún vínculo contigo. Un niño de 3 años por el que tú sientes algo o no sientes nada. No siento nada, Andrea. No lo has visto. No siento nada, Andrea. Yo estoy seguro que 100% el hijo que tiene de ella no es Andrea. Nunca venía a verlo si ha jugado con los dos. Ha jugado con los dos al mismo tiempo y él no lo quiere aceptar. Ahora, yo les voy a decir algo. Porque estando conmigo estaba... Diana, ¿cómo se hace para perdonar una infidelidad? ¿Tú me lo puedes decir? Debo ser bien sincera, Andrea. Dime, por favor. Yo lo perdoné a él porque yo nunca viví con mi papá. De los 15 años mi mamá falleció. Me quedé huérfana al cuidado de mi hermana. Y sé muy bien lo que se siente una Navidad o un día del padre que no haya quien... Porque por ley ni colegio no hacen hacer cualquier cosa. No hay a quien entregar. Y eso lo veo también reflejado en mis hijos. Mis hijos a él lo ven como papá porque él los ha criado. Tú eres viuda, ¿verdad? Yo soy viuda. Entonces, él digamos que cuando llega a tu vida se comportó como un padre para tus hijos. Algo que tú valoras. Yo valoro eso porque incluso cuando estamos recién enamorados él me ha apoyado económicamente aún yo trabajando. Y luego tú tuviste una hija con él. Sí, después de tres años ya de relación, cuatro años prácticamente de relación, ya yo decidí tener una hija con él. Ahora, yo te hago una pregunta, Diana, porque entiendo lo que te está pasando y claro, es lo que uno quiere, ¿no? Tener una familia. Y en ese momento hay un hombre que te traiciona y te pide perdón de rodillas, me dice que te pidió perdón. Ahora, saquemos por un segundo el lado de mamá que tú tienes y este lado además de querer tener a una familia, ¿no? y que tus hijos tengan a un papá. Como mujer, ¿cómo perdona a uno? Como mujer. Se traiga el orgullo de mujer, Andrea. Uno se traiga el orgullo de mujer. ¿Cómo es eso? En ese momento no piensas como mujer, sino piensas ya, sí, 100% piensas como mamá. Al saber que todo lo que tú has pasado no quieres que esa persona, tu hijo, lo que tú más quieres en el mundo, no pase lo mismo. Ahora te hago otra pregunta más. Ok, uno prioriza y dice no, mi familia, mi hogar, mis hijos, voy a dejar de lado, voy a dejar de lado el hecho de que yo soy mujer y estoy dolida y el ego. Claro. Pero, ¿cómo haces para confiar nuevamente? Es decir, ¿cómo haces si es que él te dice me voy a ir a comprar a la bodega? No dices, ¿se estará yendo a la bodega? ¿Cómo hace uno? Porque eso es algo de instinto. ¿No? ¿Cómo haces tú para, para, confiar en él otra vez? Porque somos seres humanos al fin y al cabo. como toda persona, ¿Confías en él? Ahorita sí lo confío en él yo. confía en él. Porque hasta el día de hoy no me ha dado motivos, Andrea. Cualquier cosa que él sucede en la calle, incluso las veces que la cerra al esposo o la señora, lo que la señora dice que para el día del niño, que según él, ¿sí? Ha venido. Ha venido a mi casa. Ha venido. Sí, yo sé, señora. Yo sé, porque él me cuenta. Él me ha dicho. con ella no se puede conversar. Pero conversa con ella, habla con ella, es el momento. Yo le he dicho varias veces a ella. Ese es un espacio en el que, miren, de pronto, por algo están pasando las cosas, ha decidido Saúl salir. Ese es un espacio entre mujeres para nosotras. ¿Qué es lo que tú le quieres decir a ella que nunca le hayas dicho? A ella dirígete con respeto y luego tú le respondes. Yo soy sincera, ella bien sabe. Yo te he dicho, vais, vais a llegar. Hemos conversado incluso hasta de la pensión del bebé, hemos conversado y te he dicho, si tú quieres algo, tenemos que conversar y tienes que entrar en una conciliación con él. Pero tú, ¿qué me respondías? No, que si él me da un sol y quiere sacar a su hijo, no lo va a hacer, me dices. Y no se podía ni conversar contigo porque yo también soy mamá y sé lo que tú estás pasando. Yo también lo he pasado con mi hijo de mayor, pero yo no le hacía escándalos al papá de mi hijo. ¿Quieres responderle algo? Andrea. Respóndele a ella. Un día llega a mi casa ella con su pareja y agarra, me entraba una ropa de mujercita. Tómale esto para tu hijito. Yo le digo, ¿cómo van a traerle ropa de mujer amiga cuando es hombre? Así. ¿Cuál mujer? Y de ahí al día siguiente cuando me vendía a venir chiche maracuyá, el Saúl pasaba por mi puesto y me decía, toma un solo para tu hijito. Yo vendría a chiche maracuyá y él le esquira al equipo. Dame un ratito, por favor. Dame un ratito. Listo, Andrea. Pasa. Perdóname, 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 perdóname. si hay algo que quiero, perdóname, eres tú, perdóname. Pase lo que pase, llevarte siempre contigo, amor. Perdóname de corazón, te pido, porque te amo mucho, porque el amor que siento por ti es muy grande, amor. Te amo mucho, de verdad, te amo. Te amo. Y yo le amo bastante a Andrea, a mi esposa, porque yo confío, yo confío en ella mucho, Andrea, le cuento todo lo que pasa en la calle, la señora me agarra, me cierra con la moto, yo le cuento todo. Este es un espacio en el que siempre les digo que cualquier cosa puede suceder, porque si hay algo que nosotros queremos también, es que cada uno pueda soltar lo que está sintiendo en ese momento. Aquí, honestamente, no estamos para juzgar a nadie, yo creo que las personas pueden cometer errores y depende de una mujer en este caso, si ella quiere o no quiere perdonarlo, si ella quiere volver a confiar en él. Lo que sí es cierto, y se los quiero decir a ustedes, y a ustedes también que nos están viendo, es que valoro mucho la honestidad que tiene cada persona al venir aquí al programa en algunos casos, y en este caso creo que ha sido un arranque, creo yo, genuino, este deseo de pedirle perdón a una mujer que él sabe que ha dañado, porque tú sabes que la ha dañado. Sí, yo he cometido errores, yo reconozco mi hermana a Andrea por sacar el plato de afuera, y por eso, claro, y justamente por eso pido perdón, en personal, también en privado, yo también pidió disculpas a ella, que me perdone, yo claro, yo he cometido error, ¿no? Pues soy yo a ella... ¿Cuántos errores? ¿Cuatro? Sí. Porque cuatro veces estuviste con ella, ¿no? Sí, Andrea, cuatro veces. Cuatro veces. ¿Sentías culpa? Sí me sentía culpa, Andrea. Tú te acostabas con ella, la traicionabas, llegabas a tu casa, ¿y cómo te atrevías a mirarla a los ojos? Si sabías que habías estado con otra mujer. Sí, justamente, acá adentro tenía algo, miraba a ella, pensé en ese momento, ¿para qué estoy engañando a ella? Ella nunca me engañó a mí, y por eso, Andrea... ¿Y por qué caías otra vez? Y nuevamente la buscabas, ¿por qué cuatro veces? Porque en ese momento, Andrea, no pensé, no pensé, no pensé en eso. No pensaste lo que iba a venir. Sí, Andrea. Y a veces eso sucede porque hay hombres que sienten que nunca van a ser descubiertos, pero ¿qué pasó? Luego llega Gerald y le dice, estoy embarazada, vamos a tener un hijo. Y en ese momento, me imagino yo, Saúl, bueno, es lo que nos has contado, sentiste toda la presión y dijiste, ahora sí estoy aquí en un callejón sin salida, me van a descubrir, tengo que decirle a la mujer que amo, que es Diana, toda la verdad, porque obviamente, ¿cómo vas a ocultar un bebé que está en camino? Un bebé que Saúl dice que no es hijo suyo. Gerald, y aquí, lo que no logro entender es que claro, él viene a pedirle perdón, pero Gerald dice, en realidad, esto no fue una cosa de cuatro noches, esto fue una relación, según tú, ¿cuánto tiempo has estado con Saúl? Casi, casi como dos, tres meses, Andrea, pero él creo que ha hecho una relación escondida, pero hasta cuando, ¿cuántos meses has estado con Saúl? Casi dos a tres meses, Andrea, y es mentira que yo le eché dos meses, yo le enseñé la prueba y tenía tres meses de embarazo y cuando yo le dije que estaba embarazada, Andrea, le dije en la moto, cuando me dejaba, le dije, Saúl, por si acaso, tengo un retraso de tres meses, ya te va a venir tu mes, ya te va a venir tu mes, Gerald, así me decía. Una cosa que te quiero preguntar es, tú me estás diciendo, tú nos estás contando que Saúl, ¿te ha pedido regresar? Hace poquito, nos llevó a comer a mí y a mi hijo a un restaurante por ventanilla y me dijo, mejor que comer un hospedaje porque yo con mi hijita juego en la cama con mi hijo, así como juego en la cama. ¿Un hospedaje? Sí, quería un hotel conmigo, Andrea. Mentira es. Mentira, Andrea. Le dije, también le dije, si quieres, no me debe comer ni a mí ni a mi hijo, pero yo voy a llegar a la casa y demás le voy a decir que por otro un hospedaje no me quieras comer a mi hijo. ¿Por qué? Así le dije yo. ¿Hace cuatro? La señora está obsesionada ya. Y después me dijo, si quieres creerme vamos a alquilar un cuarto para vivir con mi hijo en ventanilla en la calle. Gerald, yo te quiero preguntar algo. Tú, pero, y respóndeme por favor con absoluta honestidad. ¿Tú aún estás enamorada de Saúl? No, ya no, me ha hecho mucho. ¿Desde hace cuánto? Hace un año y medio. Paraba llorando, pero ya no ya. ¿Por qué llorabas? Cuéntame. ¿Qué era lo que te dolía? Porque mi hijo extrañaba a su papá. Y no, no, mi hijo llamaba a su papá y yo no sabía qué decirlo. Le decía que estaba de viaje porque él nunca venía a verlo. Después cuando ya hizo este... Porque yo hice cesárea, me presté plata para la cesárea. ¿Él estuvo en el parto? No. Al mes vino todavía. Él alguna, él alguna vez te ha dicho Geraldine, yo te amo, te ha dicho. Él la jugaba conmigo como ha jugado con ella. ¿Nunca te ha dicho te amo? A mí me decía te quiero mucho que vamos a vivir juntos. Siempre me decía eso. Pero cuando tú te enteraste de que él estaba con otra mujer llamada Diane y que ni siquiera había ido al parto, ¿no pensaste ahí? Dijiste, en realidad no me quiere, no me ama. Sí, porque yo nunca viví con él, solamente éramos parejas. Antes de que... Eventuales, salían de vez en cuando. Y hace poco Andrea me ha dicho de verdad que él quería vivir en un hotel con mi hijito para que coma ahí porque él cuando juega en la cama se compone con mi hijita. Así me ha dicho. Es mentira. Es mentira decir la señora. De verdad me ha dicho así. Y hace... Y hace un mes ella me decía ¿sabes qué? Año pasado yo he pasado contigo en tu cumpleaños. Es mentira porque en mi cumpleaños Andrea, mis hermanos me he hecho una sorpresa. Me han cocinado me han cocinado en Pachamanca. Y ella nos... ¿Cómo se llama? En Abinde Aguadora a ella cuando estamos ahí nos dijo que sabe que yo he pasado en tu cumpleaños de él. Perdóname 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 Si lo que pase yo hasta siempre contigo amor perdóname de corazón te pido porque te amo mucho porque el amor que siento por ti es muy grande amor te amo mucho de verdad te amo Yo la amo bastante a Andrea a mi esposa Yo reconozco mi hermana Andrea por sacar el plato de ofera y por eso ¿Cuántos errores? ¿Cuatro? Sí Porque cuatro veces estuviste con ella Sí Andrea cuatro veces Cuatro veces ¿Cómo vas a ocultar un bebé que está en camino? Un bebé que Saúl dice que no es hijo suyo ¿Según tú cuánto tiempo has estado con Saúl? Casi casi como dos tres meses Andrea Hace poquito nos llevó a comer a mí y a mi hijo a un restaurante por ventanilla y me dijo mejor que comer en un hospedaje ¿Tú aún estás enamorada de Saúl? No, ya no me ha hecho mucho ¿Es hijo suyo? Sí ¿Sí o no? Sí ¿Segurísima? Lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente Saúl Fedión Osco Quispe Uno no entendería si amas a una mujer ¿Por qué le serías infiel? Eso es lo que yo quiero saber Te lo pregunto como mujer En ese momento pensé un diversión nomás un diversión como con Giraldine Tú eres un mentiroso porque tú sabías que tenías tu pareja y te metisteis conmigo Yo no sabía que tú tenías una pareja ¿Qué ha sido su esposa? ¿Es casado? ¿Por qué era mentirosa? Tú eres bien mentirosa ¿Eres tú? Oscar me lo presentó a él como un amigo De ahí nos fuimos conociendo en la moto y en ningún momento él dijo que tenía pareja en ningún momento él las ha engañado tanto a mí como a Diana ¿Por qué no crees que es hijo tuyo? Porque ella vivía con su esposo Yo he casado Andrea Fue un error yo prometíme con ella porque claro yo a ella a mi esposa le he hecho infiel Y tú no sabes la verdad tú has tenido relación varias veces conmigo me buscabas en la moto Son cuatro veces Ustedes son una cachuda discúlpame No, no Ahora te voy a preguntar algo ¿Tú estás segura de que tu hijo de tres años es hijo de Saúl? Si estás segura Si yo a ti te dejé ver hace cuatro meses y tú me dices que estás embarazada dos meses es mentira le digo es mentira Ah, entonces tú porque el tiempo no calza No caes Andrea no caes Que él quería vivir entrar a un hotel con mi hijito para que coma porque el padre juega en la cama es como con mi hijita Así me ha dicho Es mentira de verdad me ha dicho así y así 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 Andrea ella me decía sabes que año pasado yo he pasado contigo en tu cumpleaños es mentira porque en mi cumpleaños Andrea mis hermanos me he hecho una sorpresa me han cocinado me han cocinado en Pachamanca y ella nos como se llama en la vida ahora a ella cuando estamos ahí nos dijo que sabe que yo he pasado el cumpleaños de él es mentira Andrea a ver te quiero preguntar te quiero preguntar algo porque de verdad yo les voy a decir algo y ustedes también lo saben muchas veces nos llevamos sorpresas y muchas veces también descubrimos aquí en el set que hay mujeres que así como dicen la verdad también mienten el sobre está cerrado pero a mí sí me llama la atención un lunar que tiene su pierna el mijito también lo tiene acá en la pierna Andrea otra prueba yo le tomé foto mentira Andrea mentira a ver dame un minuto a ver yo tengo una foto acá y sí tu hijo bueno es la foto del niño tiene aquí en la pierna un lunar un lunar ahí es dame un segundo por favor Geraldine ahí ya él es tu hijo de tres años y tiene un lunar obviamente no le vamos a pedir pues a Saúl que muestre el lunar que tiene en la pierna pero sí te quiero preguntar tú tienes un lunar en la pierna sí Andrea sí tengo un lunar sí lo tiene como un mapa grande y eso lo tienen todos sus hermanos todos mis hermanos tienen mi hijo también son grandes mi hijo también lo tiene Andrea en la pierna bueno pero yo no sé si eso eso es una prueba pues o una evidencia es también coincidencia o cualquier cosa si mi hija no lo tiene que es su hija de él mi hijo sí lo tiene mi hijo sí lo tiene su hija no lo tiene como que si es su hija señora ¿qué pasa? su hija no lo tiene perdón señora por si en caso pero no es una regla que porque un padre tiene luna todos los hijos salen con lunares por favor eso es una regla como su hija para que usted venga a decir si será su hija por si en caso si te pusiera un espejo para que vea tu vida señora si usted viera usted vaya a cada moto pregunte quién es Gerard y ella sabiendo muy bien porque ella me veía con mi barriga él engañó a mí y a él a ti al mismo tiempo nos engañó a las dos que si quieren hacer las ciegas es otra cosa él le me veía a mí no solamente engañó una vez cuando a veces comía y ha sido que ha jugado con las dos al mismo tiempo y ella se cierra ¿por qué has metido con él sabiendo que hay una familia porque a mí me ha visto con él quiere ver cosas que no son quiere ver cosas que no son y es que me ha visto mi hija recién le habían hecho la cesárea ella vino con toda su familia a pegarle a mi hija ¿a pegarle? Andrea, mentira yo le cuento a Andrea a ver vamos a calmarnos acá yo les quiero explicar algo porque me has engañado todavía le dijiste tú ¿por qué no cuentas eso? ¿y por qué dice tu mamá que ella te iba a pegar cuando te he pegado? que dices que yo saqué a mi hijo tú venías a mi casa igualito a ti igualito a ti yo les quiero pedir algo a ver tratemos primero de guardar la compostura no estar gritando todo el tiempo esta historia es una historia que sucede de verdad lamentablemente pero es una historia común es una historia que muchos de ustedes de pronto pueden estar viviendo en sus casas o conocen a alguien que está viviendo una historia como esta porque son historias reales Saúl no entiende por qué o no sabe explicar por qué terminó siéndole infiel a una mujer que él asegura que amaba es Diana la mujer que la amaba una mujer además a la que él siempre respetó porque cuando la conoció en la municipalidad de Ventanilla él se dio cuenta que Diana era una mujer trabajadora que además pues lamentablemente había quedado viuda con dos hijos y que hizo Saúl ganarse a los niños y obviamente se la ganó también a ella la amaba a ella la amaba con hijos luego ella queda embarazada y cuando ella estuvo embarazada ¿qué pasó con Saúl? conoce a Geraldine y le fue infiel a Diana cuatro veces dice él llegaba con culpa a la casa sí pero igual volvía a cometer el mismo error como él llama luego todo tiene una consecuencia evidentemente y entonces Geraldine aparece y le dice mira Saúl estoy embarazada y ahí es cuando él dice bueno tengo que decir la verdad tengo que afrontar la responsabilidad de lo que he hecho de la traición y le cuenta a Diana y le dice bueno la verdad es que te fui infiel con Geraldine y Diana decide perdonarlo porque priorizó el hecho de ser madre y el hecho de haber crecido sin padre y como ella me dice hace un rato que ustedes la han escuchado dejó el ego de mujer y dijo voy para adelante voy a aprender a confiar en él y voy a seguir mi vida con él a su lado ¿qué es lo que ha pasado ahora? Saúl está convencido de que el hijo de Gerald que es hijo suyo ante la ley porque Gerald ya le entabrió una demanda de filiación y el juez determinó que era hijo suyo sin ADN sin ninguna prueba dice que no es su hijo él está convencido de que no es su hijo hoy viene dispuesto a todo ha venido a pedirle perdón como ustedes han visto le ha cantado una canción significativa una canción perdóname y él lo que quiere demostrarle el día de hoy a través de este resultado que según él va a salir negativo que la ama y que quiere estar a su lado y que nunca más en su vida le va a volver a ser infiel te voy a hacer la pregunta Geraldine el hijo de tres años que está firmado por Saúl voy abriendo el sobre ¿es hijo suyo? sí o no segurísima vamos al video de Laboratorios Viólicos de Laboratorios Viólicos y el sobre Tengo el sobre, como ustedes ven, cerrado. Hablamos de un niño de tres años que está aquí. Como les dije al inicio, él está en un espacio lógicamente protegido. Es un niño de tres años. No tiene la culpa de nada en esta historia. A veces los adultos... Yo trabajo y me entendía bailando para mi hijo porque a veces no tenía para comer. Ah, verdad. Me dicen que hay un TikTok. Hay un TikTok que se viralizó cuando un transeúnte pasaba y grabó esta imagen de Geraldine bailando y tratando... Con el bebé. Con el bebé, justo con el bebé, tratando de ganarse la vida como muchas personas, muchas mamás solteras. Vamos a ver el video. Ese video se viralizó. ¿Crees que es hijo tuyo o crees que no? No, Andrea. ¿Que no? No. ¿Tienes dudas o tú estás seguro que no es? Estoy seguro que no, porque ella tiene su esposa, Andrea. Y encima, cuando yo llevaba los víveres, cuando conversé con mis hermanas, hemos llevado a su casa los víveres, justamente siempre se metía su esposo. Me agredía, me agredía. Pero tú has escuchado que él ha dicho, hemos escuchado que Oscar ha dicho que no es hijo, que no es hijo suyo porque él no puede tener hijos. Diana, ¿tú crees que es hijo de tu esposo, de Saúl? ¿O crees que...? No creo, Andrea. ¿No crees? ¿Lo conoces? Sí lo conozco al niño. Yo le he cargado al niño. ¿Se parecen? Bueno, cuando yo lo conocí, cuando era bebito, sí se parecía en algo. No lo voy a mentir. ¿Y ahora? Ah, no, ahora no. ¿A tu hija? No tiene nada mi hija. ¿Y se conocen ellos, los dos niños, que tienen...? Tu hija tiene cuatro años y él tiene tres. No. ¿Podrían el día de hoy descubrir que son hermanos y nunca se han visto? Bueno, ¿están listos ya para abrir el sobre? Están listos. Resultados de la prueba de ADN. Marjorie, Mireia, Geraldine, Ramos Acosta, es la mamá, no hay duda. Y ahora sabremos si Saúl es el padre. No ha pasado la pensión de alimentos que ordenó el juez. Tiene una deuda, al no pasar, porque él está convencido de que el niño no es hijo suyo, una deuda de 11 mil soles. Esto ya va a entrar a penal. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento él podría irse preso por no pasar alimentos. Pero él no lo hace porque él está seguro que no es hijo suyo, que el niño no es hijo suyo, por el que además él ha dicho que no siente nada, que no siente este vínculo de papá e hijo. Lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Está el paramédico, está el señor de seguridad. Yo le voy a pedir a todos que todos cuando yo lea los resultados estemos calmados, no gritemos, por favor, y enfoquémonos en lo más importante, que es un niño. ¿A qué estamos hablando entre mamás? Claro. Así que les voy a pedir que pensemos en el niño de tres años que no tiene la culpa de nada y de lo que hizo tu esposo que debió respetarte y de lo que hiciste tú tampoco. El análisis revela que Saúl fedió Osco Quispe que Saúl fedió Osco Quispe Si es el padre, es el papá. ¿Qué le dije? Sí, es el papá. ¿Cómo va a decir que no es el padre? Ni se escuchaba todo salía con él. Yo no voy a ser tan descarada de venir hasta acá para mentir. Créeme que si hay mujeres descaradas que vienen hasta acá y mienten y ustedes lo saben. Quiero escuchar a Saúl que se ha quedado en shock. ¿Te sientes bien? Andrea. ¿Por favor? Por favor. Quisiera pedir perdón, ¿no? Realmente a ella también porque ella yo dudaba, Andrea, porque ella tiene su esposo. Párate, por favor. Yo ya sé los argumentos pero ya hay que salir de eso porque tú eres el papá. Y como ya sé la verdad que el niño que es mi hijo, Andrea, ya asumiré como responsable como padre. Discúlpame, ¿verdad? No te preocupes. Yo quiero que tú seas feliz con tu familia. Quiero decir que te acuerdes de tu hijo. Yo soy feliz. Ahora como ya me enteré que es mi hijo, también lo voy a hacer con mi hijo. Sacarlo a pasearlo. Yo creo que lo importante es reconocer todo tiene una consecuencia y lo estamos viendo en este momento. Está con nosotros el doctor Miguel Alegre. Buenas noches, doctor Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Gerald. Buenas noches, Saúl. Doctor Miguel Alegre, ya hay un juez que determinó el monto de alimentos y él debe 11 mil soles. Pero no hemos llegado a un acuerdo para que existe un régimen de visitas, ¿verdad? Así es. Pero primero, Andrea, quiero dejar bien en claro que así como hay un montón de hombres que piensan que con el solo hecho de decir yo digo que no es mi hijo, yo creo que no es mi hijo, hazme los juicios que tú quieras, no me importa. No, sí importa. Tan importante es que ya era en el año 2019 inició el juicio y este juicio está a punto de ir a la etapa penal. Hay una deuda de 11 mil 441 soles que estás debiendo. O sea, decir no es mi hijo no es suficiente. La única manera que una persona que haya sido declarado padre o ha reconocido un menor sea excluido es a través de un proceso de impugnación de paternidad. Pero, doctor, pero no es el caso. Doctor Miguel Alegre, él podría llevar un acuerdo para prorratear y que vaya poco a poco pasando la pensión, ¿verdad? Andrea, la pensión que se ha fijado es bastante baja, es 380 soles. Claro, pero me refiero a no pagar 11 mil soles de frente, sino que ir poco a poco y dar un acuerdo los dos. Por supuesto, el mecanismo ya no es la conciliación, en este caso la conciliación no sirve. Lo que sirve cuando ya hay un monto de deuda es una transacción extrajudicial con firmas legalizadas que esto ya se convierte en una deuda civil. Perfecto. En relación a los otros temas, pues, ya que haya una armonía, lo que le recomendamos es que en relación a la tenencia y al régimen de visitas se haga una conciliación. Perfecto, doctor Miguel Alegre. Entonces, yo le voy a pedir algo, por favor, que Saúl, Saúl va a ir en este momento con Geraldine para que usted pueda informar lo que les está diciendo, para que pueda asesorarlos, para que ellos lleguen a un acuerdo, tienes que pasar la pensión de alimentos, ir poniéndote al día también por lo que debes para evitar que vayas preso y por otro lado, también que ustedes lleguen a un régimen de visitas. ¿Para qué? Para que existe un vínculo, que es lo que finalmente todos los niños quieren. Tiene tres años todavía, imagínate todo el tiempo. Una consultita, yo quisiera que su hijita de él se conozca con mi hijita. Sería hermoso, por supuesto, ¿no? No hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Mira, yo no creo, yo creo que aquí, qué bueno, mira, lo que está pasando entre ustedes, el hecho también de que pidas perdón y el hecho de que puedan entenderse hoy. El niño está aquí, el niño está aquí y yo estoy segura que ahora lo vas a abrazar permitiéndote sentir el amor de papá que yo sé que tienes para dar y los niños acá no tienen la culpa de nada y por supuesto, tu hija tiene cuatro años, tiene un hermano de tres años y es momento de que se conozcan y poco a poco entablen un vínculo. Son muy pequeños, así que afortunadamente no entienden nada de lo que está pasando y eso es muy bueno. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Diana. Gracias también, Saúl. Cumpla tu promesa, tienes que estar al lado de tu esposa, demuéstrale cuánto la amas, no la vuelvas a traicionar, mira cuánto te quiere que se ha atrevido a perdonarte. Demuéstrale el amor grande que sientes por ella. Y por otro lado, gracias también, muchas gracias. Gracias también por haber venido, Martín, no, al contrario, ustedes. El niño está aquí y nos vamos a despedir, gracias a ustedes. De verdad, gracias doctor Miguel Alegre y nos vamos a despedir con este final conmovedor, creo yo, ¿no? Al final, como les dije, los errores tienen consecuencias, pero, pero, nunca es tarde para volver a comenzar. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana, muchas gracias. Vamos a ir a jugar a los parques, y nos vamos a ir a jugar a los parques,